Con daños considerables se encuentra la sede de la Asociación de Funcionarios Municipales de Valparaíso o Afumubal, ubicada en el segundo piso de un edificio patrimonial en el sector de Villavista. Según los miembros de la entidad, la razón se debería a robos y destrozos producto de una disputa entre bandas que buscan tomarse el recinto y tener el control de diferentes inmuebles para actividades ilegales como la venta de drogas. Nos robaron todo lo que podían robar y lo que no robaron lo rompieron. Entonces la verdad es que no puede más que decepcionarnos, preocuparnos. Estamos en el casco histórico de Valparaíso. Este edificio es patrimonial, tiene más de 100 años. Entonces realmente es terrible lo que sucedió. Nuestros colegas están consternados. Este sector es muy conflictivo en términos de pugnas entre grupos que son narcotraficantes y personas incluso que no son de Valparaíso que han llegado a tomarse un poco nuestra ciudad y nosotros también vamos a luchar contra eso. Se señaló que el recinto se mantenía en proceso de remodelación después de su cierre producto de la pandemia. El lugar se utilizaba principalmente para actividades sociales y celebraciones de eventos para los mismos funcionarios. Junto con los robos, recientemente incluso se encontraron con que les habían cambiado los candados a los accesos de la sede. Debido a esta problemática, desde AFUMUVAL se presentará una querella criminal por robo, destrucción e intento de toma del recinto. Vamos a presentar una querella, tenemos conocimiento de quienes están involucrados, dónde se sitúan, dónde viven, dónde se reúnen, dónde operan. Vamos a entregar toda esta información al Ministerio Público y la querella va a ser por robo, por daño a la propiedad privada y también por el delito de usurpación, pero en este caso frustrado, ¿cierto?, porque hubo intervención de terceros para poder evitarlo. Los antisociales han causado una serie de daños en puertas de acceso, muebles y muros. Además, sustrajeron especies de valor histórico para la agrupación, generando pesar entre los funcionarios y funcionarias. Dentro de los robados se encuentran instrumentos musicales, vestimenta, artículos de amplificación, entre otros, con estimación avaluada en más de dos millones de pesos. Este es un edificio patrimonial y que tiene el corazón de nuestros colegas. Y ellos van a hacer reuniones con los dueños de todos los pisos para poder regularizar el tema y cortar cualquier tipo de posibilidad de que vengan a tomarse el edificio, que yo creo que era como un poco la intención. Desde AFU Nubal se indicó que buscarán reactivar la sede y mejorar sus condiciones de infraestructura para que no sigan ingresando al recinto y vuelva a ser un espacio de reunión y de actividades sociales.